Queridos hermanos, paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero hablarles de un secreto para ser santo. No importa lo débil que tú seas, no importa lo rodeado que estés de condiciones adversas, si tú comienzas a usar este elemento, tú terminas santo. ¿Qué será? Bueno, la meditación de la pasión de Jesucristo. Lo puedes hacer rezando el Viacrucis, pero meditándolo, no una cuerda de ejaculatorias y Padre Nuestros, con todo el respeto, sino meditándolo, o los misterios de dolor del Santo Rosario, que yo los rezo todos los días del mundo, son mis misterios particulares. La coronilla, la divina misericordia, o simplemente ver películas como La Pasión de Mel Gibson, películas sobre la pasión, porque eso vuelve blanda la piedra más dura. Cuando tú ves lo que Dios Padre permitió que su Hijo sufriera por nosotros y te conmueves, tiene que nacer el amor a Dios, la correspondencia. Cuando ves que eso fue por nuestros pecados, tiene que nacer el arrepentimiento. Cuando tú ves que eso lo sufrió Jesús por todos los hombres, tiene que nacer la caridad por los demás y el perdón. Así que yo te invito a ser como yo, una persona que escogió como estilo de vida meditar La Pasión de Jesucristo. Eso fue lo que hizo Santo a San Pablo de la Cruz, a Conchita, a San Francisco. No hay santo que no haya sido un gran meditador de La Pasión de Cristo. Ahí te dejo eso. No hay santo que 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 no hay.